En 2016 se generaron 12.500 empleos formales, un 25 más que en el 2015, esto gracias a las acciones que está realizando la comuna para fomentar el autoempleo, señaló el alcalde de Mérida, Mauricio Vila-Dosal. Lo que quiere decir que hoy en Mérida los meridianos tienen más posibilidades de encontrar trabajo. Durante la entrega de 347 reconocimientos del Programa de Capacitación Laboral para el Autoempleo, que realiza el Ayuntamiento en coordinación con los Centros de Formación para el Trabajo. La directora de Turismo y Promoción Económica, Carolina Cárdenas Sosa, destacó que estos cursos de plomería básica y de instalación de aires acondicionados, permitirá a los beneficiados poder solicitar un empleo en los 29 hoteles que están en construcción en la ciudad. Sobre todo cuando hablamos de trabajos en turismo, hablamos de trabajos con todas las prestaciones de ley. Entonces, en la Dirección de Turismo y Promoción Económica ponemos a sus órdenes como hace desde el inicio de la administración tenemos nuestro centro de vinculación, pero hemos creado un correo electrónico especial para que ustedes nos escriban preguntando por dónde podemos acomodarnos. Por su parte, el director general del SECATI, Fernando Solís-Gorbis, indicó que con estas herramientas los beneficiarios podrán acceder a créditos Micromer para empezar sus propios negocios. Yo escuchaba aquí a la licenciada Carolina Cárdenas de todas las oportunidades que tenemos por los próximos trabajos en los nuevos hoteles, pero también creo que con estas herramientas, aunque es el principio, podemos crear autos empleos. Y creo, aquí voy a comprometer a lo mejor al alcalde y a la licenciada Carolina, que con estas certificaciones puede ser como un vínculo, una herramienta para que puedan tener acceso a Micromer. Yo creo que con eso están demostrando que quieren hacer una nueva empresa o quieren autoemplearse. Además, sabemos que en un 90% el autoempleo a nivel nacional es el que mantiene a esta nación. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivisión.